Hermano, es normal que no me rete, que te puedo petar todos los fetes Que me van a contar los tres tontos, me toca contra el mute Y me lo bebo rápido como el mate Y en la marmita, te bebiste algo y tu voz se fue que flipa Y ya sabes yo, paso, que tú eres el fanet y yo soy doble pivote de ira con cambiazo Y la voz me dice, mi hermano, me suda, tornamos loco, yo lo hago bacano Yo soy la joya, aquí manda mi polla, loco, que te quede claro Papito, vuélvete a Venezuela, primo, cuando yo te improviso, hermano, nunca dicto a mí no Yo afilo la raja del cuchillo, te rajo la garganta y me como tu intestino Yo me como tu intestino, primo Alguien tiene una aspirina por ahí, creo que me ha tocado el vecino En fin, sabes que resurjo como el fénix, este tiene toda la cara de asteri Dime, ¿dónde está tejado, Obélix? Sí, Obélix está aquí, pero en forma de rapero, canijo Con un flow más gordo que tu hijo de puta, te quito el alijo Lo meto en mi cuarto, mientras me fugo un petardo Y te digo que no tienes ra y que toyacos serán todos vuestros hijos Mira, vuestros hijos, meto a testajo Y más si se venden por cuatro fajos Que dice que lo manda al cante, primo Como tu novia, que se vende por dos mojitos Sí, sí, Antonio protesta Tú eres aspirante a guardia civil, compadre, pues requísame esa Loco yo me entierro, cuando sea guardia civil rapearé contigo Me lo fumaré a cara perro Soy grome con un cúter boy Puede ser que me reconozcas como super boy Te han dicho por ahí que Muten no gana hoy Porque se deshincha como el jodido Muten Roy Mira, hermano, gano yo, claro ¿Y qué te ha pasado? Eso te dejó el ano bastante ya dilatado ¿Tú lo has notado? Pues yo creo que la voz de eso se ha corrido por todos lados ¡Tiempo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, soyaco Yo hago garabato por la noche y esta tarde lo dibujaré en tu culo un rato Porque te suelto un rap y aquí tienes que llano No tienes nada, primo, que te dejo manco Haz un garabato claro, como los niños chicos Eso va así, primo, yo te marco como hijo Soy mágico, tú clérigo y yo cerca diviso Sueno, veneno, ya sabes que te quemo Sabes que con esa voz tomas de un ibutófeno Porque estoy rapeando, mira cuando sueno Soy los incítricos, vuestros nois Ya llevan de naranja en el relleno Tú dices que soy un collaco Cierra el pico, chico, no me llegas al sobaco ¿Por qué venía así de chulo? Si en uno contra uno, loco, no me dura un rato Deco flow, hermano, y me asemejo Puedo hacerlo bien, su primo, y pido tu entrecejo Antes de aprender a rapear y hacer de gesto Irse a ensayar a vuestra casa, primo Ese es mi consejo ¿Qué consejo, compadre? Esto es improvisado Es la crema que ya suena, te dejo noqueado Simplemente te lo pongo, soy el demonio Esto no es una batalla, aprende a contar con Antonio Yo, aprende a contar con Antonio, soy yo Vamos a contar otra vez, porque no te has enterado, bro He dicho uno, dos, tres, cuatro y cinco Estoy que me los voy a follar, te lo exijo Porque voy Mira, te voy a follar, arteo un tipo linesto No puedes hacer nada, puta, reviento tu recto y tu coxis Estás metido con vigo con strepsil Compadre, se finit Se finit, bule bucus que avec moi prim Yo, oye, ya lo sabes, loco, yo hablo en francés Porque en verdad ya sabes, loco, que no tienes ridest Improvisando porque yo soy el amo de España Porque mi polla es la caña y estos cuatro son el pez Te doy el material espeso El mute rapea como un ganso A mi me la suda que tu colega me ganara Y tú, dedígate a los tuyos, esos payasos ¡CIEEEEEEEEEEEEELPOOOOOOL! Menos más que se ha cortado, compadre ¡Me he contado la gana! ¡Réplica! Juani Ya me da igual, que me vas a contar Tú no eres rapero, tú compras la ropa en desigual Igual, te voy a dejar tocado Tos tirao, compadre, te voy a exterminar Esta base se usa para rappers y DJs No pa' cinco maricones que canta y parecen gays Cuando te compromiso, hermano, yo tengo la ley Yo soy el puto demonio, es trabo, ya mi 666 El puto 666 Y uno mi hermano, Ranegrata y uno USA Ya lo sabes mi hermano, yo te mato Toyaco, vete a escuchar, Justin Timberley Jode, eh, que te pasa Timberley Pero no sabes que por ley voy a ser tu sensei Que me da igual lo que digas, primo, ya lo sabéis De desigual su camiseta, desigual el nivel Uo, que nivel te lo pone el res ¿No lo ves? ¿Que te crees que puedes joderme a mi bien? ¿Ves que para joderme, te hará falta un par de clases? Puedo repasarte aquí, ¿ves? Antonio, te achanta, tienes cara monadillo Y este día es la trompeta que hay en la semana santa Está avisando, mira tú la villa, Ortiz Regísame esta, la folla Fuck for least, uno, dos, dos Fuck for least, adquiere más experiencia y después es finir Registro también, tu fucking DNI Contra el sol, la solfurtia Bye, ha fin, hit Tú no rapes, primo, soy basta All three, basta Rappejando y penetrando tu fereta hasta la espalda La falsa, aprende a hacerlo bien, tu contraxta Cuando te improviso, primo, te reviento la garganta No me coge el micro y te manda pa'l infierno Que desfase a la base, no soy infiel, no Mejor te daré con puños, mongolo Tú eres moro, mi polla pa' ti es oro en paño Ya me lo explico, te pienso machacar a la base No le eres infiel, eres infiel a tu vilidad Y te lo explico porque traigo la habilidad Para demostrar que tu herida se abrirá ¡Tiempo! ¿Entra la ambulancia de la iglesia o navegaba? Puta mierda, hijo Venita, chavales Ven, 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 más público, vamos Jurado, tres, dos, uno ¡Bepi! ¡Cosa seria! ¡Cosa seria se lo lleva! ¡Tongo! ¡Tongo!